Seguidas, odolumash, remigakuitani, uturredos, 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 uturred Le cuidadés a tu ella británse, se abrirán los mares y tus pies pisarán nuevas tierras. Todavía yo tengo mis elegidos, todavía, todavía yo tengo mis elegidas, todavía. Que no han doblado, que no han doblado, que no han doblado rodillas a los vales. Que no ha habido hambre en sus vidas, murro y tan sonríes. Examínate pueblo, examinemos vosotros.